Música Tenemos una jornada para el personal militar de la Guardia No Presidencial quienes normalmente por las ocupaciones de seguridad y custodia del ciudadano presidente de la república a veces no tienen tiempo para este tipo de jornadas contamos nuevamente como lo hemos hecho en jornadas anteriores con 0800 salud ya para la entrega de los medicamentos que actualmente no se consiguen por esta guerra económica en la calle pues y aquí le estamos dando ese beneficio a nuestro guardia de honor el día de hoy Y bueno, del despacho de la presidencia junto a instituciones del presidente Nicolás Maduro y el ministro Jorge Márquez estamos aquí dando esta atención con todos los entes adscritos del despacho de la presidencia con el ministerio de salud, con Barrio Adentro y bueno, con todos los compañeros que nos acompañan aquí para garantizar, como te decía la plena atención al pueblo venezolano Estamos celebrando una gran fiesta de salud donde estamos atendiendo a todas las personas a los guardias de honor presidencial que hacen vida acá en la brigada de la guardia de honor presidencial gracias a la gestión del general Hernández Dallas, también del general Meléndez Azmad y en enlace con el ministerio de salud y el viceministro Pestana muchas gracias, estamos atendiendo a más de 5.000 personas el día de hoy solamente seguimos avanzando en revolución Buenísimo bueno, nos están atendiendo bien me siento cómodo con todas las preguntas que me hacen por lo menos me han atendido súper bien hoy Estoy muy contenta por lo que están haciendo aquí y muy bueno porque hay muchas adolescentes de 18, 19 años que necesitan su control ginecológico y muchas enfermedades también, virus, gripes y cosas así y muy, muy bueno lo que están haciendo ahorita aquí en la guardia de honor Empoderando a las mujeres del batallón de la guardia de honor sobre su estado de salud, su proceso de salud de enfermedad ellas tienen que empoderarse para poder ser responsables de su cuerpo le dimos una charla sobre enfermedad de transmisión sexual métodos de anticoncepción planificación familiar embarazo en adolescentes, embarazo no planificado pero sobre todo hoy buscamos motivarla porque me quiero, me cuido responsables de su cuerpo, de su salud cuáles son las señales de alarma en algunas patologías propias de la mujer cómo las deben evitar cuáles son los exámenes anuales que ellas deben tener cuáles métodos de anticoncepción son convenientes para cada cuerpo según su edad, su peso, su talla, su raza todo bien fabuloso, que Dios los bendiga a todos por esta jornada y que Dios bendiga a todos los que trabajan que Dios bendiga a mi presidente y a mi presidente Chávez que era como mi hermano, mi hijo impresionante de verdad estamos contentos y complacidos con esta jornada integral de salud donde se ven beneficiar aproximadamente 3.500 personas y se ve la participación del Ministerio del Poder Popular para la Salud integrando entonces al personal militar y al personal civil que elabora para nosotros en esta unidad y completamente agradecidos de verdad que sí con el personal asistente con todos los beneficios, con toda la flexibilidad con toda la parte de asistencia de todo el personal que se encuentra esta mañana y del día de mañana que también contaremos con su presencia bueno, de verdad muchas gracias por esta participación muchísimas gracias a los medios de comunicación y muchísimas gracias por entonces el apoyo y esta parte integral de la unión cívico-militar en estas unidades donde a Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor muchísimas gracias 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 gracias